Bueno en esta parte del video vamos a ver la siguiente configuración que si no me recuerdo es el modo cliente, para eso para entrar al modem nos vamos a ir aquí al simbolo de red, le damos a abrir configuración de red de internet, en este caso le damos a cambiar opción de adaptador y aquí tendremos el adaptador en el que tenemos conectado nuestro equipo, le damos clic derecho propiedades, le daremos aquí a evitar protocolo de internet versión 4, aquí pondremos en la siguiente dirección, le daremos aquí y pondremos la dirección que tenemos aquí, puede ser al final puede ser aquí es 10 o 100, este es el DNS, la máscara de su red perdón, de la que tenemos, ustedes cuando pongan esta dirección, le dare un clic aquí y se pone automáticamente, le daremos a aceptar, aceptar y ya no, le daremos aquí al navegador que quieran, le daremos aquí, pondremos la 192.168.0.254, aquí en el usuario pondremos admin, contraseña igualmente admin, recomiendo para cada configuración que quieran hacer, resetear el equipo de fábrica, le daremos aquí donde dice next, aquí le daremos a next, la siguiente que es cliente, este modo funciona, es como, es el, es al revés que funciona el access point, el access point convierte el cable, o sea, el internet por cable ethernet lo convierte a wifi, este es al revés, el wifi lo convierte a ethernet, en este caso vamos a seleccionar cliente no, le daremos a next, esta buscando redes disponibles, esperemos a que llega al 100%, como ven estas redes aparecieron, yo voy a seleccionar esta, aquí pondremos, bueno pues aquí ya les aparece directamente la red que se van a conectar, la dirección MAC, aquí dole upa2, en este caso como si ustedes no tuvieran contraseña en su red que eligieron, pues les aparecerán los security, pero como la mesa tiene contraseña, pues pondremos la contraseña, aquí le daremos a donde dice next, aquí dejaremos esto como está, le daremos a next, aquí tendremos lo que acabamos de hacer, en modo operación cliente, aquí dice la red que nos conectamos, que es el, en esta red, la dirección MAC de la red que nos conectamos, la de que modo esta, que clave que encriptación tiene la, la red que nos conectamos, la clave que nos conectamos, listo, aquí pueden salvar la configuración, en este caso no vamos a hacer eso, le daremos a finalizar, y ya debería quedarnos, esperemos a que cargue, no se porque aquí no parece que esta reiniciando, pero bueno, esperamos a que quede presca el símbolo de red, ah, como comenté en las demás partes del video, este tengo el modelo WA701ND, funciona con el 801ND y el 901ND, la diferencia del equipo, la única diferencia que es el equipo es que, cada uno tiene dos antenas, un otro modelo tiene tres antenas, en este caso el que usa, el que tenemos es de una sola antena, bueno para que ver el funcionamiento del equipo, tendremos que quitarle en la dirección que pusimos, el protocolo de vamos a hacer al speedtest para que ver el, como, o sea lo que acabamos de hacer, no la configuración, en este caso estamos tomando el wifi y lo estamos, en el internet lo estamos pasando a cable, por el cable, y del cable va la computadora y ya da acceso a internet. y ahí tenemos, aquí tenemos la velocidad, no, que nos está dando, este modem es el al parecer si tiene un, un buen desempeño, en su velocidad, ya pues ya sería todo, no, en este caso vamos a pasar a la siguiente parte que, que es el multi SSID, y también tenemos que arreglar.